Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir Bueno, vamos rumbo a Rosarito Vamos a encontrarnos con mi suegra Porque nos va a hacer un pozo solito de pollo Pero que está de Y vamos a entregarle unos Unos pequeños rosa, unos pequeños regalos Que si nos han olvidado Acá y vamos a llevárselos también A las sobrinas A mi suegra También unos regalos que mis padres Les mandan, verdad Pero vamos a rumbo a Rosarito Y regresamos Esta carretera es Pacific Coast Highway Y corre Lo que es Corre por todo Corre por toda la playa Hasta el norte de California Hasta allá llega hasta arriba Ahorita vamos Hacia el sur Pero Esta carretera Te puede llevar hasta el norte de California Recorriendo todo lo que es El pacífico Pues en la playa Pacific Coast Highway Ya hemos llegado aquí Y ahora vamos rumbo a La paletería Donde mi esposa se encuentra Con mi suegra Y luego de ahí ya nos Vamos rumbo a su casa Y vamos a pasar unas horas Aquí con Nuestra familia de Rosarito Pero ya llegamos El niño ya tomo su leche Ya tomo su poco de smoothie Y Tiene sueño Pero ya se levantó Al cruzar Como que se quería estar Durmiendo Pero ya Y aquí está Aquí llegando Bienvenidos a Las playas de Rosarito En la carretera 1 Y ahora vamos rumbo a la paletería Que La Karen encuentra a su mamá Para de ahí Y ella nos guía a su casa Este es el bebé Ya está prendida Nada más graba Over here bud Kick You have to kick ¿Cómo se ve? No se puede ver Solo graba Pero no se puede ver Que grabas Pero así sí sale Aquí Sí A ver A ver A ver Que le llame Hola Oh, oh, oh Hola 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 Estamos en Rosarito Aquí con Nuestras sobrinas Y su suegra Aquí Comiendo un rico pozole Y ahorita vamos a A abrir unos regalitos Que les traímos A mis sobrinas Y espero que les gusten Saludos A todos Gracias Gracias Por su presentación Oh, another one Ok Did you find it? I'm calling Leila Ahora di algo A la Nada Jejeje Ahora di tu diario ¿Ya? 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 Ya, tía La voy a poner ¡Ya, mami! ¡Ya, tía! Ok Open some gifts Ah, vamos a abrir regalos Ah, vamos a abrir regalos Ok Ok Ah ¿Quién primero? Hey, grab one Vente, papá Ok, este es para Tey Ok De nosotros Ándale A ver, pase para acá A ver, anda, papá Ándale el papel Vean Guau Ajá Guau, qué bonito Digo, gracias, tía Ay, tío Gracias, tía Tío Sí, sí Guau Guau Guau, guau Muy grande Hay algo más ahí Guau Vente Ándale Yo voy a llegar Para que te comies cosita O para cualquier cosita Ya, papito me sale más que el alcalde que las algodias Pero bueno Hola Hola, Leila Padre Lani A ver Guau Qué bonito Azules Azul marino Mira, con su cancán Me encantan los cancán Claro Sí Para ti Y uno a la veinte Para Para Gracias Gracias Gracias, tía Tía Gracias, tía Y dice mi mamá que estos son Estos son iguales Uno para ella Y uno para A ver, abre el otro El que te mandó su mamá Este es de mi mamá y mi papá Ándale Para las dos A ver, ábrelo Sí, sí, sí Abrir ¿Ya oíste? Abrir ¿Qué pareces? Es Es como para cocina o así para jugar a este Como jugar como para tés Jugar cocina Ándale Señora Paulina Gracias, señora Paulina Y ese Bueno, ese No El mismo Tenía Porque no se peden Tenía uno Tenía uno de estos Pero con otra Gracias, Hayley Da las gracias 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 Este es tuyo, Hayley Este es de Dásalo a ella Sí, te lo hubiese Tenía una de estas No, ese es para ellas dos Ábrelo Pero tú también Esa es para las dos Sí, esa es para las dos Guau Esa es para las dos Para que cuando la gente ordene Ándale Para tu negocio El desayuno Ahí puedes cobrar Ándale Ahí cobran Ahí cobran Con Ándale Qué bonito Mira Para la negociante De Heidi Sí Para la negociante Sí Yo seré la de la negociante Ándale Yo seré la de la negociante Eso es para Mi suegra De De Nosotros Ándale Ándale ¡Éjole! ¡Guau! 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 ¡Gracias! ¡Una cremita Fue tomada! ¡Una cremita! ¡Y ese es para mi suegra De 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 mi papá y mi mamá ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh Watch out, bud No, no ¿Dónde estaban estos? Esto es uno de Leilani, ¿no? ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Mira, bien calientita! ¡Uuuu! Bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En vivo el Rosarito! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí están los primos ¡Esta es la mesa, Ferly! ¿Dónde venían estas cositas? Aunque no creo que dure mucho Pero vamos a ver cuánto dura Espera, están jugando en paz A cobrar el supermercado Van a jugar al supermercado Sorry ¡Pero disculpa! ¡Sí! ¡Birds! ¡Diga! 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 Por eso no se lo mete El otro día, ¿verdad, mami? El cuaco, el cuaco, el cuaco ahí El caballo Mi mamá le dice cuaco Y acá el supermercado Acá está el supermercado Y acá está el cuaco El señor viene al supermercado de compras Y compró un cuaco ¿Te acuerdas cuando hay un arbolito bonito? No ¿Para irnos a tomar fotos? En la playa creo, ¿no? Sí, el árbol grandote en la playa Estoy repletamente sola Sí, el árbol grandote en la playa Aquí enfrente donde dice rastrita ¿No? Sí, el árbol grandote en la playa ¿No? Es que luego la gente se viste en mi hogar ¿No? ¿Quién maneja? ¿Quién maneja? ¡Ya! ¡Papá! ¡Papá! ¡Tiqui tiqui tiqui tiqui! Es que no se mira nada ¿No? No se les mira nada No se miran por la sombra ¿Por qué? Aquí enseñando Estamos enseñando Vamos allá, la casita A ver acá está, el guau guau Estoy grabando Diga algo Diga algo Diga algo Nada, nada Abuelita 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 Hay que tomarnos ahí otra vez Porque estos si salieron bonitos el color Pero mira como salió la de Leila Así Pues vamos a tomarnos otra Sí, Leila tomó Vente pampa Vente pampa Estoy grabando de regreso en estados unidos ahora vamos rumbo a casa de mi madre y mi padre para dejarles un pozo listo que mi suegra les manda pero ya cruzamos no fue muy tardante la espera en la línea esta vez máximo 45 minutos pero estamos en el otro lado y ahora vamos rumbo a la casa de mi mamá y el niño sigue dormido